Me hace falta un amor en la vida, un deseo como yo para amar Y entregarle esto que es mi pecho, en mi alma y mi cuerpo Me hace falta un amor que comparta en mi lecho la felicidad Y vivir juntos para siempre, minuto a minuto, una eternidad Un amor fuerte, fuerte, fuerte Un amor que me diga esta sed Un amor que se entregue completo, sin demor, sin complejo, ni de mente al placer Un amor que comparta mis sueños Un amor con entrega total Un amor que ni la misma muerte, nuestro gran cariño pueda separar Para mis compas de Madanahara Express, compadre que va con nosotros, gracias Me hace falta un amor y lo repito Y entregarnos de lleno al amor Y vivir para siempre día y noche como esclavo y amor en su corazón Un amor que me apague este fuego Un amor que mitigue esta sed Un amor que se entregue completo, sin demor, sin complejo, libremente al placer Un amor que comparta mi suerte Un amor con entrega total Un amor que ni la misma muerte, nuestro gran cariño pueda separar